La edición estelar de Acción 10, les saludamos con mucho gusto a Minta Ramírez, Maribel Montenegro y Daniela Obando Estrella. Muchachas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Daniela, a Minta y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su pie de sintonía. A Minta Ramírez, la inicia. Cerrando el mes de agosto y comenzando, gracias a Dios, una nueva semana. Vamos a comenzar de inmediato, familiares del preso político de 69 años, Justo Emilio Rodríguez. Informaron que este fue declarado con muerte cerebral y trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Detalles de esta información en el siguiente reporte. El sábado por la tarde, por fin los familiares de Justo Rodríguez fueron informados sobre el estado grave de salud, bajo el cual fue trasladado hacia el Hospital Capitalino Lenín Fonseca. Se quedó justo, se encuentra en el hospital António Lenín Fonseca, grave de salud, intubado, porque eso ya lo han referido en distintos medios de comunicación, algunos familiares de Don Justo. Y nosotros pues estamos esperando verificar únicamente la información y vamos a hacer informes correspondientes a las Naciones Unidas, que en este momento ya se elaboró un informe, un pequeño informe para las Naciones Unidas. Y se está en este momento, vamos a ir a presentar un inscrito solicitando de inmediato, por cuanto se tome en cuenta las condiciones graves de salud de Don Justo, el cambio de medida, la sustitución de la medida preventiva, de prisión preventiva, y que se otorgue una medida de arresto domiciliar. La asesora legal de la CPDH, María Oviedo, denunció que la condición de salud de Rodríguez se encontraba desmejorada desde el jueves antes de su operación. Sin embargo, las autoridades del sistema penitenciario no le permitieron la atención oportuna. El día viernes nos apersonamos, viernes recién pasado, nos apersonamos a las instalaciones del sistema penitenciario, no nos quisieron recibir un documento dirigido al director del sistema penitenciario La Modelo, en donde lo increpábamos a que nos diera la información del Estado de Salud y que se nos permitiera verlo a Justo Emilio Rodríguez, que se le permitiera a su hermana que nos acompañaba en ese momento, que se le permitiera verlo para poder constatar si estaba o no en una condición grave de salud. Eso no se nos permitió. Justo Rodríguez fue condenado a cuatro años de cárcel por los delitos de obstrucción, defunciones. Rodríguez fue detenido el 20 de abril en la isla de Umetepey y sus familiares han dicho que su detención se debe a la participación de este en la conmemoración de las protestas del 18 de abril. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Mejora la salud del expresidente Enrique Bolaños. Su familia anunció este pasado fin de semana en un breve comunicado que se encontraba afectado y que esperan su pronta recuperación. Los detalles con nuestra periodista Geraldine Domínguez. A un convaleciente de salud, pero mejorando, se encuentra el expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaño, bajo la supervisión médica y el cuidado de sus hijos en su residencia en el Raizón. Merle Trejo, asistente del exmandatario, en nombre de su familia, manifestó el agradecimiento por los buenos deseos a través de las llamadas telefónicas y redes sociales. La familia decidió comunicarles en vista de, como decía ahí, del cariño que él siente por el pueblo de Nicaragua. Su salud, pues, en efecto, está quebrantada y quería hacerle saber para todas las personas que estaban preguntando que cómo está él, gracias a Dios, hoy está mejor. Y se le han leído bastantes comentarios en las redes sociales y está muy contento, ¿verdad?, de los buenos deseos para él y la familia también. Pues, agradece mucho a todo el pueblo el cariño que le han demostrado. Padecimientos acorde a la tercera edad que la familia prefiere no especificar son los que han quebrantado la salud de Bolaños. En efecto, él con sus 92 años, ¿verdad?, ya tiene problemas crónicos de su edad que con el tiempo, pues, se han exacerbado y, pues, no estoy, no soy yo, pues, la encargada de decir exactamente qué tiene porque no, no lo sé, pero está mucho mejor. Desde este 30 de agosto emitieron un comunicado solicitando sus oraciones al pueblo de Nicaragua por su pronta recuperación y aclarando que el quebrantamiento de su salud no está asociada al COVID-19. En Acción 10, Geraldine Domínguez. El doctor Ernesto Medina, miembro de la Alianza Cívica, desmiente los rumores sobre su salida de esta organización. Sin embargo, destaca estar en desacuerdo con algunas posturas asumidas por los miembros de esta agrupación, por lo que le hace un llamado a la reflexión. Michel Polango con los detalles. El ex catedrático y miembro de la Alianza Cívica, Ernesto Medina, se tomó un tiempo para reflexionar y consultar sobre su papel y estadía dentro de dicha organización. Verdad, porque creo que en estas últimas semanas han ocurrido cosas con las que yo no estoy de acuerdo y que me parece que tienen que ser revisadas. Yo he pedido en la Alianza que primero se me dé un tiempo a mí para reflexionar, analizar lo que está pasando, manteniendo mi presencia como miembro de la Alianza Cívica. Entre los temas que preocupa a Medina se encuentra el rumbo que lleva la coalición nacional que tiene dos meses de estar estancada en las negociaciones para su consolidación. Medina aboga por una coalición mucho más inclusiva. Frente a la dimensión y las características del contrincante que tenemos, la unidad tiene que ser una unidad amplia, pero muy firme. Y la firmeza viene de que pongamos las cosas claramente sobre la mesa, las discutamos con transparencia y veamos qué intereses son los que mueven a cada quien para ser parte de esto, pero ahorita no lo sabemos y seguimos con la vieja costumbre nuestra de estar queriendo pensar qué es lo que los otros piensan y creen. Y es que el excatedrático no está de acuerdo sobre cómo se ha manejado la crisis del PLC y su influencia sobre la coalición nacional. Y ahora, y decir, por ejemplo, que el problema es la crisis interna del PLC o que ciertas figuras que están asociadas a episodios de corrupción sean comprobadas o no, eso obstaculiza la participación del PLC. Me parece que no es ser totalmente francos y sinceros. Yo creo que la base para cambiar la forma de hacer política en Nicaragua tiene que ser la honestidad, la transparencia y la sinceridad. Medina tampoco cree que la integración de los jóvenes deba ser materia de discusión que se ha centrado únicamente en cuotas de poder dentro de la organización. Ernesto Medina forma parte de la Alianza Cívica tras su destitución como rector de la Universidad Americana, luego de su posición crítica hacia la represión gubernamental contra los universitarios que se tomaron las calles en abril de 2018. Michelle Polanco Alvarado. Nicaragua está a la expectativa de la resolución en el tema de la salida de Pablo Abrao de la CIDH, así lo señala el analista político Bosco Matamoros, quien destaca que los informes de esa organización sobre Nicaragua son contundentes. Detalle con Valesca Rivera. Para algunos críticos y pobladores, la permanencia de Pablo Abrao dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es de relevancia por el respaldo de los informes presentados ante la violación de los derechos humanos en Nicaragua. La presencia de Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido un perfil bien elevado en la religión. Sus reportes sobre Nicaragua y otros países han servido de base para muchas de las discusiones que se han dado en el OEA. Los señalamientos hechos por el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, hasta este momento dejan muchas dudas, señala el analista Bosco Matamoros. El hecho de que no le haya arreglado al secretario general su mandato ha suscitado muchos cuestionamientos, que deja pendiente aclaraciones. Por otro lado, tenemos que ser conscientes que la Comisión es un órgano y que el secretario ejecutivo, no importa el rango que tiene, al mismo tiempo, sus planteamientos son reflejos no solo de los elementos que le brindan las investigaciones, las informaciones sobre el país, en este caso concretamente el gobernador de Nicaragua, sino también que refleja la voluntad de la Comisión. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos también se pronunció en favor de la continuidad del trabajo de Abrao y de la independencia de la CID para escoger a sus representantes, al igual que otros movimientos de la sociedad civil en nuestro país. Los miembros del Partido Movimiento Renovador Sandinista han anunciado cambios dentro de su organización. Estos obedecen a la necesidad de transformarse para una nueva Nicaragua, asegura la presidenta de este partido, Suyen Barahona. Los detalles con Valesca Rivera. El Movimiento Renovador Sandinista ha decidido cambiar no solo a sus dirigentes, también cambian su nombre. Esto como parte de la demanda que surge después de la ruptura de abril. Está en agenda el tema del nombre y la identidad del MRS, cómo el nombre, los símbolos, también dan cabida a la participación de todo nicaragüense que comparta nuestros objetivos de democracia, de oportunidades, de progreso, de justicia, de justicia social sin distinción, sin exclusión. Aseguran mantener su compromiso para consolidar la unidad y buscar la democratización del país. El MRS ha sido un grupo que ha recibido fuertes críticas por su origen sandinista. Así lo han calificado algunos sectores. Será, como han sido otros procesos de convención en el MRS, muy participativo, en donde tendremos debates y discusiones y se recogerán los insumos de afiliados, de convencionales, pero sobre todo también de actores fuera del MRS. Esperamos poder recoger desde la ciudadanía sus perspectivas también sobre los cambios que se requieren en el país, en nuestro programa, respecto también a nuestros símbolos y nuestros nombres y la Nicaragua que queremos cada uno construir. Una vez salgamos de Ortega, que estamos seguros, así será. Sus cambios se han dado desde su participación dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Para Acción 10, Valesca Rivera. La Unidad Nacional Azul y Blanco conformó 78 consejos municipales como parte de los avances en los procesos de organización de los territorios. El objetivo es la conformación de 153 consejos municipales antes de concluir el año, sumado a los siete consejos distritales de Managua. Aún en medio del acoso y aún en medio de la represión, porque sí debemos denunciar con claridad que hasta este momento no se nos ha permitido hacer reuniones de forma pública o de forma abierta. En las pocas ocasiones en que hemos tratado de hacer este tipo de reuniones, el acoso policial a la Unidad Nacional ha sido brutal. Pero sorprendentemente, a pesar de ese asedio, la gente se está organizando. Además de los 78 consejos municipales, se han conformado 51 equipos de trabajo para una cobertura de 129 municipios, dice una nota de prensa. La mayor estrategia que podemos tomar ante un régimen que no descansa todos los días es estar organizado. Esta organización, no solo para un proceso electoral, para cualquier escenario que se nos venga, es vital estar organizados. El anuncio de la UNAP se da luego que una de sus organizaciones miembro anunciara su separación por diferencias internas y además de la suspensión de su participación en la coalición nacional. Michelle Polán. Así empezó la mañana para estos dos vendedores de cigarrillos. El delincuente se aseguró que el pulpero pagara por el producto que recibió para con facilidad apoderarse del botín. Con revólver en mano, ordenó también que le entregaran dos celulares, cuyo costo oscila aproximadamente en 200 dólares. El atraco quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio. Mauricio Brenes, una de las víctimas, narró lo sucedido. Solo se acercó, nos apuntó y nos dijo que le entregaramos lo que andábamos en mano. ¿En el caso suyo es primera vez? Sí, es la primera vez que me asaltó. Solo 5.000 cordos. Sí, eso fue todo. Lo que solo salió, yo estaba en mano. ¿Andaba armado? Sí, andaba armado, un revólver andaba en mano. Dame cuatro. ¿Pero solo era uno? Solo uno, una motocicleta. Habitantes de estas angostas calles del barrio Carlos Mar de la capital dicen estar cansados de tanta delincuencia. Nosotros vamos a comprar la pulpería, que le decimos la chela y no tenemos ninguna seguridad de estar ahí. Va a creer usted, a robarle a los pores, muchachos que están empezando el día a trabajar. Esa es grosería. Aquí han habido varios robos todos los días, a las 6 de la mañana, a la hora que sea. Aquí nosotros estamos arriesgando la vida, porque ellos caminan con arma y la policía no se presenta. El miércoles de la semana pasada, otros dos vendedores de esa misma empresa distribuidora de cigarrillos fueron víctimas de la delincuencia. En esta ocasión, a la escena del robo, primero llegó este medio de comunicación y la gran ausente seguía siendo la policía. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, Willy Narváez. A Acción 10. Un hombre muere luego de quedar incrustado en unas verjas. El hecho se dio cuando el hombre aparentemente intentaba ingresar a una vivienda a robar. Detalles de este trágico hecho con nuestro corresponsal. De manera instantánea, perdió la vida el ciudadano Joan Andrade Grades González, de 38 años, después que este cayera sobre las verjas de una casa de habitación, ubicada en el barrio Los Maestros de la ciudad de Somoto. Supuestamente, la víctima intentaba ingresar a la propiedad, pero al escuchar que el dueño del lugar se levantó, este en su intento por salir, se tiró del techo, sin fijarse que estaba el enrejado. Hasta el lugar, se presentaron los bomberos de la ciudad de Somoto, para retirar el cuerpo de González y entregárselos a sus familiares. Los agentes de la Especialidad de Auxilio Judicial de Somoto, acompañado con el médico forense, se presentaron hasta el lugar para investigar el caso, en el que dejó con mucho asombro a los habitantes de ese sector, de la forma en que murió esta persona. En Madrid, les informó Jagadiel Rivera Cornejo. Otro suceso, el conductor de una motocicleta que fue colisionado por una camioneta, el pasado viernes, falleció. Él se convierte en la segunda víctima mortal, mientras su hijo ahora está en la orfandad. Vamos a escuchar el reporte de Elba Ileana Molina. La mañana de este lunes, la familia Clotilde Álvarez, de 32 años, recibieron la mala noticia. En el hospital Enín Fonseca de Managua, se rindió ante la muerte. El joven recién salía de una iglesia evangélica el pasado viernes, junto a su poñada Carla Vanessa Altamirano, quien falleció en el lugar, y su hijo Pedro Álvarez, de 8 años. El accidente, que fue provocado por el conductor en supuesto estado de ebriedad, en el kilómetro 30 carretera El Crucero hacia Diriamba, es Rommel Daniel Aburto. Consternada, la familia exigía justicia y que le caiga el peso de la ley. Justicia, lo que queremos es justicia, que las leyes hagan su trabajo como debe de ser, porque recordemos que son vidas humanas, no son animales. Yo doy fe, sí, que hay evidencia, hay una gorra policial, hay un chaleco policial, incluso está todo en orden. Entonces, pues lo que queremos es que la misma autoridad pueda dar justicia. En primer lugar, pues, que reconozca su error este varón, ¿verdad? Y que lo que no me gusta es que ni mandó ni un familiar a preguntar, ni a ver, ni a la señora que falleció. Sin embargo, en el complejo judicial de Carazzo se llevaba a cabo la audiencia preliminar en contra de Rommel Daniel Aburto, quien es acusado por homicidio imprudente, en contra de Carla Altamirano, de 43 años. Ahora el Ministerio Público ampliará la acusación, mientras el juez le dictó prisión preventiva. El niño está en recuperación ahorita en el hospital La Mascota. Lamentablemente, pues, mi cuñado falleció ahora hace aproximadamente una hora. ¿Dónde? En el enifoseca. ¿Qué presentaba él? Trauma cráneo encefálico, bastante grave. De la Quinta Holanda, 300 metros al este, la familia esperaba el cuerpo de Clotilde Álvarez para darle cristiana sepultura. El bailián a Molina en Acción 10. Quédese con nosotros al regresar más noticias aquí en Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. Familiares de la mujer de 40 años asesinada por su pareja en Boaco exigen justicia. Ella deja en la orfandad a cuatro menores. Este hecho se suma a la lista de femicidios que a la fecha cobra más de 40 víctimas. Los detalles con Francisco Cantillano. Familiares de Carmen Reyes, de 40 años de edad, quien fue asesinada por Roger García este pasado domingo, aseguran que víctima y victimario tenían cuatro meses de haberse separado por maltrato familiar. El día del crimen, la mujer iba a encontrarse con su nueva pareja y su ex cónyuge, cegado por los celos, le propinó 17 machetazos, hecho registrado cerca de la Poza Redonda en la comarca Zaguatepe del municipio de Boaco. No, ella iba, o sea que ella, porque el otro, después la citó, que fuera allá, entonces iba a verse con el otro y el otro venía y seguramente se encontraron en el camino. Así pues, haber hecho eso. Sí, por celos, sí. Uno de los hijos que procreó la pareja espera se haga justicia. Se nos hizo tarde esperándolo y él nunca aparecía, pero hasta ya más después ya nos dimos cuenta, ya como eso a las 6 de la tarde que ya llegó la policía y nos estuvo investigando y le dimos la información, incluso la cédula de identidad de él ya se la entregó a la policía y eso era lo que estaba a mi alcance y yo no tengo nada que esconder de él. Yo de mi parte, si lo capturan entre más rápido para mí, sería mejor con dolor de mi alma porque es mi padre también, pero ella también era mi madre. El femicida hasta el momento continúa prófugo de la justicia. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. El conductor de un carro atropelló a dos motociclistas cuando viajaban en el sector de la Rotonda Hugo Chávez. La acompañante resultó con mayores lesiones. Pedro Hidalgo con los detalles. La aparente mala maniobra realizada por el conductor de este automóvil pudo haber sido el que ocasionó la colisión entre este vehículo y los ocupantes de esta motocicleta. Según declaraciones, ambos conductores se dirigían de este a oeste a las cercanías de la Rotonda Hugo Chávez. La colisión provocó además daños materiales, lesiones en la humanidad de los ocupantes de la motocicleta. La joven acompañante del motociclista fue trasladada a un hospital para ser debidamente atendida. Como medio responsable, se intentó conocer la versión del conductor del automóvil, pero éste decidió no hablar. Con cámara de Ángel Ruiz para Acción 10, Pedro Hidalgo. Un motociclista colisionó contra otro vehículo liviano. El hecho se registró en la entrada de la comarca Pochocuape. El hombre resultó con quemaduras por fricción. Más de este y otros hechos en el resumen de Noticias Nocturnas a cargo de Ronald Rodríguez Solís. El motociclista William Solórzano, de 22 años, sufrió quemaduras por fricción anoche tras impactar su ligero vehículo con otra motocicleta, cuando supuestamente participaba de carreras ilegales en las cercanías de la entrada a la comarca de Pochocuape. Sí, y ellos supuestamente son amigos, los más, desecharon carreras, los más, y este más fue perjudicado, y los dos se fue de la púr. ¿Andan tomados, parece? Sí, los dos andan tomando, pero la amistad, los dos, ¿sabes? Los otros que andaban en la moto andaban tomados también. Sí. Al lugar llegaron técnicos de Grupo Roja Nicaragüense para atender al motociclista, pero este actuó de forma violenta e insultó a los paramédicos, evitando así recibir atención prehospitalaria. De milagro, la conductora de este carro, identificada como Jacqueline Lazo, resultó ilesa, después que volcara su vehículo cuando impactó en un costado de un auto estacionado en una calle cercana a los semáforos del Bóer en Managua. Supuestamente el percance ocurrió cuando la conductora se distrajo con un perrito que llevaba en sus piernas. Ella va para su vida normal, ¿verdad? Pero no hacía como puede ser que se distrajo, pero en el carro se dio. Dicen que se distrajo con un perrito que llevaba en sus piernas. Sí, porque ya estaba un perrito. Testigos relataron que la mujer viajaba a velocidad moderada, pues de lo contrario la noticia hubiese sido otra. El hallazgo de lo que podría ser vestigios de un cementerio indígena en un cuadro de béisbol ubicado en la comarca Pochocuape de Managua ha provocado asombro en los pobladores. Anoche, mientras jóvenes jugaban en el campo, descubrieron una olla de barro que estaba semi-enterrada, pues decidieron excavar encontrando una enorme vasija fúnebre, la que en su interior contenía osamenta de una persona adulta, lo cual se deduce por la dentadura encontrada en el recipiente de barro. Se abrió un hoyo ahí, en la segunda base de Nejapa se metió en ese hoyo, y yo me agacho, creí que era un manjol, un sanitario. Entonces yo agarro dos balastros, me agaché y agarro dos balastros, y ahí hay una olla. Y ahí se descubrió, ahí están descubriendo todo, que se hallaron dos ollas ahí. Los curiosos continuaron excavando y encontraron otra vasija pequeña. La noticia se regó como pólvora en toda la comunidad, lo que generó curiosidad de los habitantes. En la época precolombina existían ollas fúnebres que tenían la forma de un zapato, cuya boca era a un lado, y eran tapada a presión para que los restos de las personas descansaran. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. La doctora Marcela Alonso, reconocida opositora de León, denuncia el asedio y el allanamiento que la policía realizó en su vivienda en León. Los detalles con Tania López. La doctora Marcela Alonso, especialista en ginecología en León, describe a este medio de comunicación como uniformados. Entraron violentamente a su vivienda, realizando un allanamiento ilegal. En una orden de cateo, aproximadamente unas 15 personas entraron uniformados de policía, pero uno de ellos iba de camiseta negra y de jeans, no estaba identificado, no se identificó él como policía, no sé quién es, no dieron ninguna justificación de que si le abríamos la puerta o entraban a la mala. Entonces, para que no me dañaran las puertas de mi casa, pues optamos por dejarlo entrar. Dos teléfonos prácticamente se llevaron y se llevaron la computadora. Ella asegura que tuvo mucho miedo grabar el escenario de violencia, aunque los uniformados despojaron de sus teléfonos celulares a algunos familiares que se encontraban en la vivienda. Me dio miedo, como usted sabe, lo que es estar en una casa con personas armadas adentro, con policías adentro. Si yo grababa, tuve temor de que me hicieran algo. Este acto es considerado un atropello más. A la familia Alonso, la doctora cuenta que ha estado bajo asedio en estos días, quien es hermana biológica de los dos doctores Alonso que murieron por COVID-19. En Acción 10, Daniel López. Ratifican a Medardo Mairena como coordinador del Movimiento Campesino. Los directivos de esta organización señalan que el periodo a cumplir inicia luego de que saliera de la cárcel, pues su encarcelamiento impidió que cumpliera con el tiempo estipulado. Pedro Hidalgo nos brinda mayores detalles. Luego de los señalamientos realizados por Francisca Ramírez, miembro del Movimiento Campesino, en el cual la líder opositora señala que Medardo Mairena ha pasado ya más de dos periodos como líder de dicho movimiento, el señalador responde que su periodo correspondiente como coordinador aún no acaba. En estos momentos, pues como para nadie es un secreto, Medardo no fue que se reeligió inmediatamente cuando se terminó su periodo. A Medardo le quitaron todos los derechos, verdad, una vez que fue secuestrado por este régimen. De igual forma asegura no oponerse al llamado relevo generacional. ¿Verdad? Y si en algún momento el Consejo Nacional o que hasta este momento no han hecho ninguna propuesta, pero si fuera por la base, verdad, pero la base organizada en el territorio, verdad, que hemos estado por muchos años en esta lucha, fue una propuesta de cambiar la coordinación, pues Medardo Mairena no me opongo, verdad, a eso porque creemos que lo importante es la democratización. Por último, el líder denuncia la continua persecución que Mairena asegura, los campesinos sufren en diferentes lugares del país. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos con más noticias. Las calles que llegan hasta un cauce que desemboca en la laguna de apoyo. Más detalle de esta y otras noticias enviadas a nuestra línea de WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. Pobladores del anexo La Primavera denuncian el hedor que emana de una canaleta llena de agua putrefacta y la basura que sale de ella, haciendo así un llamado a las autoridades correspondientes se presenten al lugar, ya que temen que el agua rebase e ingrese a sus viviendas y también por un brote de enfermedades. La dirección es de la cima en Oncialago, una arriba. Un fuerte accidente se registró la mañana de este lunes en la carretera Tipitapa, donde un camión se estrelló con la parte trasera de una grúa, dejando solo daños materiales. Testigos aseguran que este venía exceso de velocidad. Aparentemente una falla mecánica ocasionó el accidente. Habitantes del municipio de Quilalí, Nueva Segovia, se quejan por la fuga de agua potable que sale de un hidrante desperdiciando así este vital líquido. Ellos demandan una pronta solución a este problema, puesto que este servicio es limitado para esta zona. Ciudadanos del municipio de Niquinomo se quejan por el mal hábito que algunas personas de este sector realizan al lanzar basuras a las calles para ser arrastradas por las fuertes corrientes del invierno. Los desechos sólidos llegan a dar al cauce conocido como el puente. Que tiene como desagüe a la laguna de apoyo. Para evitar este daño al medio ambiente, los pobladores piden a las autoridades municipales apliquen las multas correspondientes. Para Acción 10, Janet González. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Un hombre dedicado a la música hoy pide ayuda para salir adelante. Un derrame cerebral le arrebató sus capacidades. Las secuelas de este ocasionaron una inmovilidad en su mano que le impide trabajar. Kaylin Espinales nos da más detalles de esta historia. Nada me hacía pensar que hace cuatro años se iba a convertir en uno de mis peores recuerdos de mi vida, nos comenta el señor Pedro Francisco Lagos, luego de ser impactado por un derrame cerebral mientras salía de un evento musical, pues es a lo que se ha dedicado desde siempre al ser integrante de un grupo de música en Jalapa. Hoy por hoy ha quedado con fuertes secuelas de inmovilidad en su mano derecha y parte de su pierna derecha que impide no poder ejercer su trabajo y ganarse el pan de cada día. Además, dificultad al hablar. Sin embargo, esto no ha sido un alto en su vida y tiene esperanzas en mejorar su calidad de vida. No puedo hablar, ayude, me ayude, me entiende, ayude a la gente muy cordiosa, muy cordiosa, ayude, sea un poquito, basta. Es por ello que don Pedro acude a nuestros amigos televidentes. Para ayudarlo, puede llamarlo al número 7623-8807 o bien a su casa de habitación en Jalapa, contigo a la gasolinera Cervix, casa color rosa. Para Acción 10, Kaylin Esminales. Siempre puede haber alguien que tenga generosidad en su corazón y que quiera ayudarlo. Repetimos una vez más el número 7623-8807. Muchachas. Muchachas, cambiamos totalmente de tema y damos espacio a nuestros cumpleaños. Muchísimas bendiciones para la joven Fabiana Bravo. Con mucho cariño y amor, sus padres la saludan por sus 17 años. También saludamos al joven Jorlin Francisco Jarkin. Cumple un año más de vida. Muchísimas felicidades. Hasta Calabaza saludamos al joven Kelvin Jarkin. Le saluda su mamá, Eduvina Torres. Hasta Alemania enviamos saludos para el joven Cristian Aguilar. Muchas bendiciones también. Hasta Ciudad Darío. Para el niño José Ángel González. Lo felicita a su familia que lo quiere mucho. Y también hasta Ticuantepe en la comunidad Cebadilla. Saludamos al niño Ángel Urbina de parte de Ernesto Ampiel. Bueno, a todos muchísimas felicidades. Nos encontramos mañana, si Dios lo permite. 25.338.571 personas han sido contagiadas.